Bueno, para subir un archivo a Edmodo, que puede ser PowerPoint, Excel, Word, no sé, cualquier archivo que ustedes quieran compartir en la plataforma de Edmodo, tendrían que hacer lo siguiente. Primero, voy a abrir mi carpeta, donde están, bueno, acá está mi carpeta de clase virtual SPG, donde yo tengo guardada todos mis archivos, y por ejemplo, yo quiero subir un archivo de quinto año, ¿no? Un archivo de quinto año, por ejemplo, una de las clases, esta clase, Inteligencia Artificial, es un PPT, ¿no? Es un PPT, quiero subirlo a Edmodo a la plataforma de quinto año. Entonces, bueno, ya saben ingresar, ¿no es cierto? Esta es la plataforma de Edmodo, acá está mi perfil, estoy dentro de mi plataforma, voy a buscar, ingreso acá donde hice todas las clases, y voy a buscar el que corresponde a quinto año, ¿no? Por ejemplo, quinto alfa, ¿no? Ingreso a quinto alfa, esta ahorita sí ingresa, ya está, está un poco lento, pero a veces se pone así. Ingreso a quinto alfa y busco en el subgrupo mi curso, ¿no es cierto? Computación en este caso. Clico en Computación, y acá, acá en esta zona, en la zona donde dice Iniciar una discusión, compartir materiales, etc. Ahí es donde vas a colocar los archivos que quieras compartir. Hago clic aquí, se abre inmediatamente esta ventanita, y aquí, en este primer botón, dice Adjuntar archivos e imágenes. Aquí dice Agregar desde la biblioteca, o sea, también lo puedes agregar desde esta biblioteca de aquí, de Edmodo. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos nuestros archivos en nuestra propia computadora. Entonces, vamos a adjuntarlo desde nuestra computadora. Clic acá en este primer icono, y se va a abrir, se va a abrir una ventana que me va a permitir jalar el archivo que yo tengo en mi computadora, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a, yo tengo mi carpeta, por ejemplo, en el escritorio. Ustedes lo buscan en donde tengan guardado su archivo, que lo tengo en el escritorio, y voy a buscar mi carpeta que se llama Clases, ¿dónde está? Clases virtuales, acá está, casi no, Clases virtuales PG. Hago clic en Clases virtuales PG, y acá tengo mi carpeta de quinto año. Por ejemplo, yo quería adjuntar este archivo que se llama Inteligencia Artificial, ¿no es cierto? Entonces, encuentro el archivo de Inteligencia Artificial, hago clic, y le doy clic en abrir. Hago clic en abrir, y ya el archivo se está cargando. Cuando se llene la barrita, cuando se llene la barrita significa que ya todo el documento está listo para ser publicado. No se olviden que antes de publicar, tienen que colocar un mensaje. Por ejemplo, en este caso, yo repito el mismo nombre, nada más, ¿no es cierto? Inteligencia Artificial. O pueden poner otro mensaje, ¿no? De repente, no olviden repasar este tema para tal examen o para tal práctica. Ya el texto que ustedes coloquen acá es a libre albedrío. Ustedes definen. Una vez que ya esta barrita se haya cargado, le dan clic en el botón Enviar. Y así estará publicado. Ahorita va a terminar de cargarse. Ya, está recorriendo todavía la barrita verde. Se pone un poco lento. Debería haber elegido un archivo más liviano. Pero bueno, ya ahorita llega. Y cuando ya llega, simplemente acá el botón no se activa todavía de Enviar, pero cuando ya esta barra verde se llene, se va a activar el botón Enviar. Ahora, le das Enviar, ya, ahora, le das Enviar, listo, le das Enviar, lo voy a publicar y se va a publicar ya en el etomógono. O sea, ya está cargado en el etomógono. ¿No es cierto? Como yo no estoy repitiendo esto, es un ejemplo nada más. Lo voy a borrar acá en este botón, estos tres botones. Si quiero eliminar el mensaje, le doy clic acá en Eliminar y el mensaje se elimina. ¿No está seguro? Borrar, sí. Y el mensaje se elimina. Entonces, esa es la forma de cargar un archivo. Puede ser, como ya les dije, de Word, de PowerPoint, cualquiera de los archivos que estén acá. Puede ser, de repente, un tipo PDF, puede ser solamente un archivo de texto, puede ser un PPT, puede ser un Word, puede ser cualquier extensión de los archivos. Bien, espero que les ayude y, bueno, vamos a, voy a hacer otro videito porque he recibido algunas preguntas de algunos de nuestros compañeros. Así es que, a ver si puedo ayudar. Nos vemos.